Trae Almendros y Volcanes, tenemos aquí a Jonathan Medina Ramos y a Adrián Jonay Arteaga Barrera. Primero y segundo en la categoría senior. ¿Qué tal la carrera? La carrera ha sido muy dura, pero a la vez muy bonita. Pero nada, tirando, tirando y... Nada, esto lo he visto y ser el primero clasificado. Y mi colega Adrián, segundo clasificado. Pues nada, la verdad que es una carrera muy bonita, los parajes eran unos... La verdad que es una preciosidad y la carrera muy técnica, lo que es la bajada y mucho calor. Y la verdad que es súper contento del resultado final. Y gracias a Jonathan que fuimos la parte... Desde un principio nos ayudamos bastante y al final terminamos bastante bien la carrera. Y nada, súper contento con la organización otra vez, una vez más, por Santiago Alteide y nada. ¿El calor les influyó mucho? Bueno, sí, igual. Un poco, sí, bastante. La subida se notaba un montón, pero nada, bajando, dulcificando y... Nada, poquito a poquito y ahí llegamos a meta. Pues nada, felicidades a los dos. Primero en la categoría senior Jonathan, segundo Jonay y primero de los locales Jonay. Vamos a... Vamos a... Sí, 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 sí. Un poquito. Te falta un pasarecito. Vamos. Pues iba con la mentalidad de que eran 10 kilómetros y al final me encontré con que eran 14, dura, mucho calor, la bajada de las ahorras también durilla, pero bueno, al final llegué y contenta con el resultado, la verdad. El calor apretó gracias a la brisa que en ocasiones nos llegaba y se hizo más llevadera, pero sí, muy dura. El paisaje, bueno, en los momentos que hubo tiempo de verlo, sí, pero bueno, sí, el resultado al final bien y nada, volveremos el año que viene. Hola, buenas tardes, soy Alexis Clemente y nada, nos encontramos refrescándonos aquí después de haber participado en la carrera de los almendros, hoy aquí en Santiago del Teide. Hemos tenido un día bastante duro de calor y la prueba ha sido bastante exigente, con un terreno muy técnico y continuamente sube y baja. Durante la prueba hemos estado compañeros de equipo, Roberto Vera y yo, pues disputando casi toda la carrera y en los últimos kilómetros ha sufrido una pequeña bajona y me ha permitido a mí llegar delante, pero bueno, ha sido una pelea bonita durante toda la carrera. Felicidades al ayuntamiento por la selección de esta prueba que ha sido bastante bonita. Muchas gracias. Felicidades al ayuntamiento. A destacar que es una de las carreras más bonitas que he hecho, me encantó el paisaje, era súper, súper, súper bonito. y hizo muchísimo calor, demasiado calor yo creo. Llevaba una botella, pero yo creo que con este calor se hacía un poquito insuficiente, la verdad que incluso ya no llegaron, había momentos que ya no podían ni correr del calor y del cansancio. Dura y muy bonita, yo siempre digo que el puesto no dice nada, hoy he quedado primero, he tenido suerte, desafortunadamente una compañera de equipo, Dacil Carballo, pues ella iba tirando un poco de mí, pero tuvo un problema con el dedo gordo y bueno, ha quedado segunda, pero sinceramente el puesto no dice nada. Ahora mismo no, la verdad que no me encuentro muy en forma, sufrí bastante, pero bueno, hay que terminarla, hay que sufrirla y ahí estamos. Esta es muy dura, pero la dureza también la determina como, digo yo, la forma física que tenga cada uno en cada momento. A mí esto me ha resultado bastante duro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!